Estaba tapando la fuerza de una casa, que si viene, no puede entrar. ¿El que alguien lo ha dicho? El municipal. Ah, pero no sabe si luego... No, que viene el hijo, me ha dicho, no sé quién es, no sé quién la ha comprado ni la va a ir a comprar. ¿Que viene alguien? Está tapando la fuerza. Tengo que ir, ahora vuelvo a mover el coche. Espera, que viene la policía. Ya, ya lo sé. ¿Esos que no han sido? Ya lo sé. Buah, no hay aquí cuanta gente. No sé si puedo hacer el graffiti. Yo no me lo está contando. Vaya hostia que me he pegado. Buah, toma por culo, ruido. Antonio, ¿estás ahí? Sí, sí, es como de alfón, pero si es que cada uno está a un segundo lado. Si había que ir ahí donde los... Buah. Ya, pero... Ahí te dije que no vamos a ir ahí porque estaba... Mi sobrino... Ocupado. Ya, ya. Ya. Ahora hay que intentarlo otro día. Ya. ¡Vamos! 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 Pues no sé que hay una de las municipales del coche que se removerá que corría peligro de monta guagua así. Ha debido haber algún chivatazo. ¿Por qué no he oído que decía el padre al hijo? ¿Tú sabes que lo has ido? Sí, me lo imagino. El comandante está ahí abajo. Parece que se mueve. Bueno, no. Está quieto ahí. Con el drift ese que tiene en el mando. Me parece chiquito la calzada. Deja una escopeta allí al comandante por si vuelve un arma al lado. ¡Vamos! ¡Vamos! Pues sí. No llega ni el coche, ya te lo digo yo. Eso si no te pide a tirar tormentantes. El comandante se va a mojar en breve. ¡Vamos! 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 No lo sé dónde estoy. ¡Vamos! 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 Quedan 20 segundos. Si queda un kilómetro no vayas, Antonio. Es que quedan 20 segundos si ya queda un kilómetro. ¡Vamos! 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 ¡ meer queしまat�era! ¡CXQAM! esta partida hay que dar la nula en el pleno derecho no sé si voy a jugar me da la sensación de que no entonces todavía puedes ganarla si el comandante está metido lo más profundo el comandante le queda se va a morir y si luego tarjeta va a ver pero no va a ver quien la coja porque está en tormentor mira no hace falta que vaya esta tormenta voy a ir a por ti 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 no te da no sale ni de coja no te da Hay que seguir el salatorio Nueve Fua Seguiste Cuidado con los esguinces, salatorio Cuidado con los esguinces 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 No, 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 no. ¿Qué vas a explotar del coche? Mira, es donde está el comandante. Oye, después de llevar a las cuestas, le metes en la parte de atrás. Sí, pero hasta que no caiga, no me puedo coger. Pues ya se está mojando otra vez, ¿no? Sí. A ver, no se tiene que llevar a la parte de atrás solo anterior. Como los valientes. ¿Pinche? ¡Que no te bajes! Menos mal que no la he muestrado. ¡Ya, mira! No, no más. No, no, no. Vamos, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! A la 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 se regla. ¡Gracias! ¿Qué es lo que está pasando? Ahí viene el comandante Hola, he vuelto Estás muerto Tienes ahí dos tíos, tienes ahí dos tíos, Antonio Si Ahora ¿Qué cojones va a ser el comandante? Vamos a llegar ¿Qué cojones va a llegar? Pero si es que Antonio ha visto muchas películas No sé La cena turco La siguiente y si no Si está sin vida, además Pues eso, déjalo La siguiente, si no El mío no Cójate del coche, Antonio Y lárgate Y corre Tenías un cactus fuera de cerca Una mancapella y una reparación Que va a venir de puta madre Pues no queda tanta gente, si puedo reiniciarle Antonio Y no es mejor una Coca-Cola que un zumo pequeño, Antonio Pero es que ahora se me llena a tope Se me llena a tope, ¿no? Si se toma la Coca-Cola El zumo pequeño no No me vale No me vale No me vale No me vale No me voy a poder ganar, Antonio Se me quedan de matar a las siete Mira, seis Ahora Siete, cinco Cosa, mucha viuda, ¿eh? Ahora con el calor se va al internet muchas veces, ¿eh? O sea que Sí Me quedan seis, Antonio Más fácil, imposible Ahí tienes una torreta de esto Sí, bueno, a ver ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Hijo del coche! Me quedé encajoreado A ver Pensé que se había quedado y pegado No, no, no Qué bien Antes de haber hecho Ahora Y tienes alguien ahí No he recargado en la escopeta Si la tengo Esas tijeras no las tengo Mira, a ver Que puedo romper esto Yo siempre me voy a morir, ¿eh? Solo te quedan dos de matar, Antonio Solo uno, Antonio Uno, uno Antonio, ¿qué te lo puedes hacer? Te lo puedes hacer Si no haces mucho la gamba Venga, Antonio Primero Primero dentro de Venga, a la derecha No, creo que entiendes, ¿eh? No, sigue de izquierda Tú sigue recto En el oasis En las palmeritas Ahí hay Cactus casi seguro Vamos que Cuidado con el santo Que te metes a la tormenta Se le va a caer El interior al otro Déjale, déjale Que es porque no le veas Antonio, no te cojas Que es una trampa Que es una trampa, Antonio Que es un cebo Para los ansiosos como tú Venga, no te digo lo que hay Venga, dale el Sku Me iría, ¿eh? Déjale, déjale Dejale 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 Sí Mira, te pones ahí arriba Y disparas Y cambias de asiento Y ya está, Antonio Lo tienes a huevo Venga, llena el coche Disparale ¡Ay! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, está blanchísimo! ¡Vamos, Antonio! ¡Antonio! ¡Vamos, Antonio! ¡Líder del grupo! ¡Antonio! ¡Qué bueno! ¡Esta parte la tenía que bailar, bailar, bailar! ¡Bailar, bailar! ¡Bailar, bailar! ¡Bailar, bailar, bailar! ¡Bailar, bailar, bailar, bailar! ¡Jo, qué bueno eres el truco, ¿eh? ¡Te lo habéis seguido, güey! Yo sí, yo sí Yo sí, yo eso es lo que quería ver ganar Lo que pasa es que no confiaba Yo soy confiado, ¿eh? Y eso lo había dicho Desde el principio De esta parte Te está mostrando todo el apoyo Que podíamos hacer Yo me he muerto De esta más empezar Y tu sobrino se ha ido para el caso ¡Ay, tío! Me vuelvo a la sala